Bueno, tenemos que ver el tiempo, Flor, justo voy a buscar el té, si no te molesta. Ah, no, 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 no hagas ruido por ruido, por favor, Lagi, porque la se escucha en el micrófono. Y yo si digo, a oído de tía Amelia. Ya voy a traer una bombilla, entonces, si le molesta, si tanto les molesta... Tengo un sorbet para que no haga ruido. ¿No se enteró tu tía de que hace ruido? No, pero ella me arriesga con la sopa, con esto no. Claro, porque no estás en su casa. No, Lagi. Pero ya estás haciendo ruido. No, no hice nada yo. Sí se escuchó, bueno, lo escuchás, pero sí. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, yo arranco. Cuatro grados, seis, tenemos a esta hora. No, eso fue un montón, Lagi, hiciste mucho ruido ahí. Pero está caliente, Zara. Sí, está muy caliente. El viento sopla del sector sur a seis kilómetros por hora. Está fría la mañana, así que a tener precaución y a llevar campera, porque bueno, ya sabemos que así va a seguir, por lo menos hasta que el solcito empiece a calentar la mañana, como está a esta hora el té de Lagi. Máxima de 20 grados y la temperatura mínima, miren, fue de un grado, dos, solamente a las seis y cuarto de la mañana, así que realmente se sintió y mucho ese aire frío. Veamos qué onda el fin de, porque hay a muchos que les interesa esta información. Mínimas de 5 a 7 grados, pero miren las máximas, son las más lindas, 21 a 22, es decir, va a seguir muy frío por las mañanas y por las noches, y por las tardes se mantiene este ambiente agradable, con temperaturas en un leve aumento, superando los 20 grados, es decir, que va a estar muy lindo el fin de semana, además acompaña en las buenas condiciones con ese cielo. Entra despejado a parcialmente nublado, algunas nubes que van a estar dando vueltas por ahí, pero nada de lluvias en el pronóstico extendido. La semana que viene seguimos con esta tendencia de aumento gradual de las temperaturas, y fíjense, va a seguir frío por la mañana, así que el lunes la... ¿Qué pasó, Laí? ¿Aquí están las bombillas? No, pero la hay una bombilla, le hiciste ruido igual, Laí. No, no hace nada. A ver. No puedo tomar. No puedo tomar. Tiene cuidado cuando se vaya terminando el té ahí a hacer ruido, tiene cuidado. Bueno, seguimos, seguimos. Hay formación de servicio a esta hora, riesgo de incendios. Hasta el viernes, es decir, hasta hoy, lo mismo vamos a tener que seguir teniendo precaución. Hay riesgo de incendios extremo. Esto significa que no hay que realizar quema de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos. En ningún caso arroje fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Nunca, pero nunca, tiene colillas de cigarrillos en el campo ni en ningún lado. Bueno, muy bien, ¿algo más? Se escuchan ahí recién. A ver, sí, sí, ¿a qué tenemos? ¡Ah, mirá! Atención en los pagos ANSES. Jubilados y pensionados, a ver es que superen los 42.178 pesos. Deneis terminados en... ¡Ocho! Muy bien, seguimos. Con más info, asignación familiar por hijo y universal por hijo, también los Deneis terminados en... ¡Ocho! ¡Ocho! Continuamos con la asignación por embarazo. Esta vez les toca los Deneis terminados en seis. Bueno, muy bien, fantástico, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muy bien.